Let's go chicos y chicas, Skin Club acaba de lanzar nuevas cajas con skins increíbles, con el enlace que tenéis en la descripción, os darán un 15% extra, sea cual sea la cantidad que depositéis, así que si queréis renovar skins, está vuestra página, Skin Club, la mejor página para abrir cajas. Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal, en el vídeo de hoy vamos a reaccionar a los mayores bug y glitches que ha habido en CSGO en los últimos años, así que para que disfrutéis muchísimo del vídeo, vamos a ver cómo está el CSGO, let's go. Y vamos al lío chicos y chicas, vamos a ver nuevos bug y glitches que han ocurrido, tanto en partidas competitivas como en partidas normales, así que vamos a ello, si esto es vértigo, ahí lo tenemos, eso aún sigue estando y hemos visto un montonazo de veces este bug, espero que lo arreglen pronto porque la verdad es una auténtica putada. ¿What? Oh my God, a my guys jerking off, send help. No estarás tocándote la tula, amigo. Pero, 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 esto, esto no lo había visto en mi vida. ¿Qué? Guys, I need a second, I need a second. Pero, no, 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 no me esperaba que el vídeo comenzase así, madre de amor hermoso. No me lo esperaba, o sea, qué coño acaba de pasar aquí. ¿Eso ha sido por conectar? ¿Que era un periférico? ¿Compañero? ¿Los hacks? No sé qué acaba de pasar ahí. Dice a la derecha que no hay nadie con vida. ¿Esto es por un bug? No, no, no puede ser. No tiene sentido porque si hubiera sido por un... No tiene sentido, no, 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 eso ha sido un bug de la interfaz. ¿Qué? Primera vez que lo veo. Vale, aquí tenemos al mejor jugador del mundo. Don Simple. Creo que este clip... Ah, este clip, ya decía yo. Estaba haciendo como flashback. Este clip sí lo había visto. De repente aparece el modelo del terror ahí. ¿Se imaginaron la rayada de... Bueno, este tío igual. Aparece un modelo de la nada y se hace a tres personas. Pero ese es muy, muy, muy raro, tío. Es como un fantasma. En fin. Y se pone ahí a whatsappear diciendo que acaba de pasar. Vale, tira el humo. El humo que se ha ido debajo del mapa. Esto, bueno. El pan nuestro de cada día. Es que... Aún tienen tantas cosas que arreglar. Y yo creo que cuando arreglan cosas, aparecen otras cosas que las siguen liando más. Ay, esto es un bug del espectador. Que ha estado bastante tiempo de hecho que se veían las pegatinas por fuera del arma. Eso creo que ya lo han arreglado. No, no, no. Vale, y se hace al primero. Con toda la calma. Cuando ha disparado, no lo ha destruido. Ya me ha extrañado, pero... ¡Hala! Yo pensaba que ha sido un bug de una vez, pero no de 20 veces. A lo mejor el enemigo no ve el... La madera. Tienes que fijaros. O sea... Es estúpido, tío. Vale, ahora estamos en el World Pal Ground Zero. ¿Qué? ¡Hostias! Tampoco había visto esto. Este vídeo está de puta madre. Menos mal que no es un vídeo de estos típicos que ya hemos visto todos. Este es antiguo de cojones, ¿no? Este vídeo es antiguo, antiguo. ¿What? ¿Esto tampoco lo había visto nunca? Hostias. Es que imaginaros perder una ronda de un partido competitivo por estas cosas. Gente, tiene que tiltear tan... Vale, lo he oído recargar en Conecter. No sé lo que he oído escrito. Y también lo he oído yo. ¿Y está en Scythe? Bueno, ¿dónde está? ¿En Triples, en Scythe? ¿Es un uno para uno? ¿Estoy viendo granadas en Deep Olimpiali? O sea, yo creo que todos hemos oído la recarga en Conecter. O sea, de locos, ¿eh? A ver, aquí Fallen... Bueno, el bug del humo. Vale, perfecto. Maravichoso, el bug del humo. Que yo no entiendo cómo... ¿Qué coño? Acabáis de ver que tenía las dos armas clavadas en la pared. Vale, este es de Oik. ¿Este clip también es antiguo? La flash que no flasea. Madre de amor hermoso. Hasta se descojona, ¿eh? El Molly que se apaga sin humo. ¿Qué está pasando, tío? ¡Oh, Dios mío! ¡Lo vi que viene! ¡Está ahí! No podía ver porque era un molly que estaba hablando. ¿Qué diablos? ¿Ataque de epilepsia en Counter-Strike? O sea, es que a veces el juego se le va a la olla, ¿eh? Ese clip también debe ser bastante antiguo. Ah, de esto me acuerdo. Esto fue hace un montonazo de tiempo. Pero es que, claro, es que... A ver, ha fallado, banqueado. Pero es que cuando te pasas ese tipo de cosas... Tienes un dedo arriba de su cabeza. ¿Ves eso? Me he confuso ahora. Pensaba que era como un fuego amigable. A ver... ¿Está diciendo que...? ¿Está viendo como que sus amigos son enemigos? ¿Por qué puedo ver dónde están? Es que está viendo... ¿Qué diablos? ¡A los enemigos! Yo, puedo ver... Están todos en B. Está viendo a los enemigos. Este clip también me suena, tío. Estoy tan confuso ahora mismo. Dice que está... Está claro, es que... ¡Estoy con Wajack! ¡Estoy con Wajack! Es que esto es... A ver, es Wajack, pero no Wajack. Es que el juego ha detectado que es un CT cuando es un terror. De hecho, si os habéis fijado al principio, aparecía que los terroristas eran enemigos y que tenía que dispararles. Aparecía en rojo. A ver, 18-20... No quiero ver un equipo que tiene que salvar. Quiero ver que el brawl continúe. Y vamos a ver exactamente eso. Vale. Ah, esta es la... Vale, vale, vale. Ese es el humo que... Y aún sigue. Esto aún sigue, tío. Espero que para Source 2... Yo creo que con Source 2... La mayoría de cosas que hemos visto se arreglarán. El caso es, a ver cuándo viene. Bueno, esta la conocéis todos, ¿no? Cuando respawneas y estás en el aire que esto se resuelve con dos saltos... Pero lo que no sabía es que en el caché antiguo se podía ver hasta la gente que está en A. Esto yo no tenía ni idea. Claro, él está avanzando supuestamente ahora por... Por main. Por main está avanzando, claro. Y no sabes si ahí hay una persona. Este clip no me suena para... Bueno, vale, vale. Decía, este clip no me suena, pero sí. Este clip ya... Bueno, y como acabáis de ver con Corsair, acaba de pasar exactamente lo mismo. Texturas, ¿no? Lo que traspasa a los modelos. Eso es una putada, la verdad. Vale, Gleam lanzando el smoke. Que Arby comiéndose el smoke. Hace mucho no hice un vídeo de esto, de los típicos bugs, pero este está bastante más completo. Menos mal que no lo he añadido tanto con esas cosas, porque es que pasa muchísimo, ¿eh? Créedme que pasa muchísimo. ¿Qué hace el terrorista en el spawn? Pero eso es ESEA, ¿no? ¿Eso es ESEA y de repente aparece? Buah, pues este clip sí que es antiguo cojón, eso es out. ¿La bomba? ¿Qué? ¿Cómo se ve la bomba? ¿Estás drogado? Hostia, nunca había visto el agujero ese del antiguo caché. ¿Esto es el mapa de... Sí, ¿esto es uno de los mapas? ¿Cómo se llamaba, tío? Se me olvidó. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Pero, Sraud, tío! ¡No te veía así, Sraud! ¿Cómo se llamaba este mapa, tío? ¡Canals, ¿no? Que ya evidentemente no estáis en un mapa... Bueno, creo que no está. O sea, yo nunca llegué a ver esto tan poco, tío. ¡Y sigue en el aire! Sí, pero si estás en el... En fin, tío. A ver, Dupree. ¿Vale? Lanza la flash. Y aún así se lo hace. Y ahora sí, Dupree, a pesar... O sea, a mí me pasa eso. Y yo estoy saltando de la silla y él se hace a los dos. A ver... Hay clips muy antiguos. Esto mola, ¿eh? Porque vemos cómo era el Counter-Sec antes y lo que pasaba. Están como los dos modelos, uno dentro del otro, ¿no? Bueno, perdonad, pero si solo hay uno con vida. ¿Qué? Estoy flipando. Este vídeo me ha encantado, me ha encantado. Hemos visto cosas increíbles. Decidme en los comentarios cuál ha sido el clip que más os ha sorprendido. Reventad el botón de like si queréis más. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!